El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la defensa de los derechos humanos es una causa en la que deben trabajar juntos sociedad y gobierno todos los días. Al asistir al segundo informe de actividades del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, el Ejecutivo Federal destacó la urgencia de acabar con las inaceptables violaciones a las garantías individuales que atendan contra la dignidad humana. Debemos seguir esforzándonos y avanzando juntos para que los cambios institucionales se traduzcan en un cambio, y esto es lo más importante, de mentalidad que nos permita una sana convivencia social. Sociedad y gobierno tenemos que trabajar de manera conjunta por un cambio cultural generalizado en favor de la no discriminación, la inclusión, la legalidad, la tolerancia y el respeto. Durante el evento que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, el primer mandatario señaló que se han fortalecido las capacidades del gobierno para brindar apoyo a grupos vulnerables. Hemos fortalecido las capacidades institucionales para salvaguardar los derechos y brindar apoyo integral a grupos en situación de vulnerabilidad. Destaca la consolidación de los sistemas nacionales de atención y protección a niñas, niños y adolescentes, a mujeres que han sufrido violencia y a las víctimas del delito. Al acto asistieron secretarios del gabinete, representantes de organismos de la sociedad civil, legisladores y gobernadores. Con información de Araceli Rivera, Notimex.